Diego Rubio Bien chicos, estoy acompañado por Diego Rubio ¿Cuáles son los chicos nuevos que han llegado, que se están integrando al equipo? ¿Cómo les has visto? ¿Cómo se están asimilando con el grupo? Bien, 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 la verdad es que muy bien Yo siempre lo he dicho al final, intento hablar con ellos Decirles que tienen que entrar con todo, ¿verdad? Aquí somos un equipo, yo creo que cada jugador lo sabe Que no tenemos grandes estrellas, ¿verdad? La estrella es el equipo Lo único que les pido es que den todo, ¿verdad? De entrenamiento, de entrenamiento para poder nosotros conocerlos mejor Y que ellos nos conozcan más rápido también a nosotros ¿Cuál fue la importancia de venir aquí a entrenar en Querétaro específicamente para este segmento de la pretemporada? Yo creo que lo principal es el clima, buen clima, ¿no? Pero también la altura, la altura O sea, tenemos un poquito más de altura inclusive que Colorado Pero eso nos va a beneficiar a futuro, ¿verdad? Tenemos el tema de la altura en casa, yo siempre lo he dicho Desde que llegué acá que tenemos que hacernos respetar en casa Sabemos que ganando la mayoría de los partidos en nuestra casa Tenemos una chance muy grande de clasificar a playoff Mientras más agarremos esa condición física en altura Mientras más podamos correr durante 90 minutos Sobre todo en nuestra casa Va a ser un plus para enfrentarnos a los demás Pues la temporada pasada no fue lo más ideal para el equipo, para ti personalmente Pero empataste el récord de Connor Casey de goles anotados en una temporada de un jugador de los Rapids Fue 16 goles La meta seguro este año es para romperla para que sea tu récord, ¿no? Sí, mira, la meta mía desde que juego fútbol siempre es ganar Es ganar y ganar Y yo creo que eso voy a este año A intentar ayudar al equipo como sea Pero obviamente intentar, de verdad, marcar goles Si tengo que romper el récord y clasificamos a playoff, maravilloso Si rompo el récord y no clasificamos a playoff Para mí, tú sabes que no tiene mucha importancia Así que ojalá que lo hagamos todos bien Ojalá que todos aportemos en esa causa Y que se tenga que romper el récord para llegar a playoff de la mejor forma Que así sea Ojalá para eso estamos